Muy buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a otro nuevo vídeo. El día de hoy vengo a enseñaros una noticia acerca de XRP, y es que un experto criptográfico nos ha estado diciendo que la verdad que confía en el proyecto, y que lo más normal es que podamos llegar a superar lo que es la marca de un dólar en los próximos meses. Esto para muchos puede llegar a ser un precio ridículo o algo, con lo que ni siquiera se sientan contentos. Pero hay que reconocer que superar esa marca psicológica en la cual llevamos sin tocar desde hace muchísimo tiempo nos vendría bastante bien para calmar todo lo que viene siendo el hate y el odio que ha estado recibiendo XRP y Ripple en el último tiempo que hemos estado por aquí. Antes de nada, quiero deciros que si a lo mejor estas ganancias no son suficientes y buscáis tener criptoproyectos que puedan llegar a tener aumentos mayores, quiero presentaros el grupo de Doctore Club en lo que viene siendo su chat grupal. Y es que a día de hoy tienen un grupo de Telegram con 150 personas en donde básicamente están intentando buscar gemas criptográficas que acaben otorgando ciertos beneficios. ¿Esto cómo lo hacen? Pues bien, de una forma bastante interesante. Seguramente tú mismo alguna vez has estado viendo gráficas buscando criptoproyectos y demás, con la idea de ver si alguno tiene alguna noticia interesante, si lo van a listar, si cualquier cosa por el estilo, y te gustaría poder invertir en ellos. Pues bien, imagínate que en vez de ser solo una persona a la que está buscando todo ello, son actualmente 150 y sumando. Pues en este caso, lo que acabáis haciendo entre todos es compartir diferentes listados, criptomonedas que van saliendo, airdrops y demás, para que hasta en el punto que acabe saliendo esa gema cripto que os cambie la vida, podáis llevaros un cierto beneficio entre diferentes criptoproyectos. Al fin y al cabo, es una comunidad de criptomonedas, un chat grupal, en donde vais a poder hablar con otra gente acerca de diferentes inversiones. Así que os dejo los enlaces en la descripción de este vídeo, para que podáis echarle un vistacillo. Y vamos al lío con lo que llega a ocurrir, con lo que tenemos en este caso con XRP. Y es que en una publicación reciente de Twitter, Goomba afirmó que no es imposible ver a XRP a un dólar. Según el analista, la posible subida de XRP hasta el territorio de un dólar podría ocurrir en los próximos meses. Y es que vale la pena mencionar que la última vez que XRP cotizó por encima de este nivel, fue en diciembre de 2021. Desde entonces, por mucho que hemos recibido buenas noticias, información interesante y varios proyectos que han ido desarrollándose, nunca nos hemos llegado a acercar hasta este rango de precio. Muchas personas dicen que es por la venta de tokens de Ripple, otros es porque están intentando hacer las instituciones que el precio no acabe subiendo. Y por otro lado, tenemos el factor más realista, o al menos así es como lo veo yo, que es el caso que tenemos abierto contra la SEC, el cual a día de hoy nos tiene bastante frenados y está haciendo que no podamos llegar a tener un precio algo más interesante. Así que en este mismo año también se prevé que el caso pueda llegar a terminar, así que de cierta forma sí que me creo que podamos acabar pumpeando hasta este rango o incluso algo más. Como vemos, el comentario sugirió que si bien no es seguro que XRP pueda llegar a superar el objetivo de un dólar en los próximos meses, está dentro del ámbito de las posibilidades. Y es que el gráfico adjunto muestra que la criptomoneda cotizaba 0.60 cuando Goomba emitió la predicción. Cabe destacar que XRP ha caído por debajo de la marca de precios de los 0.60 y desde entonces, al momento de la publicación, la criptomoneda incluso ha estado cayendo un pequeño porcentaje en las últimas horas. Hemos pasado de ser una cripto bastante criticada a ser una criptomoneda elogiada porque llegó a ser la número uno en ganancias hace cuestión de unos días, es decir, en 24 horas acabó pumpeando en gran medida. Ahora volverá a tener fuertes caídas y volver otra vez a ser crítica de todos. En este caso, nos han estado comentando que deberíamos de subir un 75% para poder llegar hasta este rango de precio. Varios expertos proyectaron el recientemente que XRP estaba en camino de poder alcanzar este rango psicológico. Específicamente, The Crypto Basic identificó recientemente una cruz dorada en el gráfico de XRP, lo que sugiere que el token podría acabar alcanzando esta zona y que incluso sería algo bastante bueno. Lo que sí que es cierto que estamos viendo a día de hoy es que por culpa de los diferentes conflictos, diferentes problemas entre países y demás que hemos estado viendo recientemente, están haciendo que las criptos vayan un poco más frenadas porque las personas quieren tener el dinero en cash, en lo que viene siendo en su propia cuenta bancaria, antes de tenerlo en inversiones por si acaba ocurriendo cualquier tipo de historia. Así que probablemente tengamos unos meses bastante complicados hasta que todo ello llegue a terminar y luego posteriormente podríamos ver algún punto diferente en donde sí que ahí podríamos empezar a recoger ya ciertas ganancias. En este caso tenemos que decir que en el momento que se llegue a terminar todo lo que viene siendo el caso con la SEC, estos conflictos puedan llegar a terminar o bajen un poco ya todo lo que es la intensidad que están teniendo y que incluso empiece ya los efectos del halving de Bitcoin, el proyecto de XRP podría conseguir ese 80% de beneficio y alcanzar nuevos máximos y bueno, de anuales. En este caso nos dicen que tras el, bueno, pues que se han acabado quitando del medio a una persona en la capital de Irán, se ha especulado que podrían haber diferentes ataques y demás, los cuales todo ello pueda llegar a tener algún tipo de efecto dentro de los diferentes mercados, incluido en el criptográfico. Así que por el momento toca esperar, toca ver qué puede ocurrir, pero ya son varias las personas que están considerando que los gráficos a día de hoy que podemos llegar a ver de XRP indican que la criptomoneda sí o sí va a poder llegar a tener un fuerte aumento. Tanto así que hemos visto como han habido analistas que durante un cierto tiempo han estado criticando a lo que viene siendo el proyecto diciendo pues que no les parecía interesante, que lo que estaban moviendo no les gustaba y mil cosas más y que ahora están diciendo que a lo mejor puede que acaben invirtiendo en la criptomoneda porque todo está cambiando y que a pesar de no compartir las ideas que tiene Ripple o a pesar de que no les guste el proyecto y diferentes excusas y más tonterías que nos van diciendo, están llegando a ver que la criptomoneda puede llegar a tener una gráfica interesante. Tanto así que hay gente viendo que el proyecto, y esto es así, se puede llegar a comprobar sin ningún tipo de problema, estamos replicando las gráficas de lo que tuvimos en 2017 y 2018, cuando alcanzamos máximos históricos de valer 0.005 hasta más de 3.80. Así que ojo porque se podría llegar a empezar a venir lo bueno de la criptomoneda y lógicamente algo bastante interesante. Así que chicos, hasta aquí sería el vídeo el cual los quería traer para el día de hoy. Espero que os haya gustado y recordad que aquí en el canal de Z Trading, todos y cada uno de los días, vais a tener nuevo contenido. Un saludo y nos vemos mañana a la misma hora.